Un reconocimiento a título póstumo. La vaca Rani de Bangladesh fue certificada por el Guinness como la más pequeña del mundo. Pero el país no puede celebrar el récord junto al animal, ya que Rani murió repentinamente el 19 de agosto a los dos años de edad. La pequeña vaca de la raza Bhuti medía 51 centímetros de altura, 66 centímetros de largo y pesaba 26 kilos. En julio causó furor tras la publicación de sus fotos en la prensa y en las redes sociales. Pero su muerte casi puso en peligro su entrada para la posteridad en el libro de récords. Su propietario debió enviar a la organización varios registros y el informe de la autopsia, certificando que el animal murió por trastornos estomacales. Según él, los responsables de Guinness querían asegurarse de que el animal no había recibido hormonas para convertirlo en una vaca enana. Hasta ahora el título de más pequeña del mundo lo tenía Manichiam, una vaca india de 61 centímetros de altura.